El lunes 7 de octubre vamos a comenzar aquí en Radio Noticias el curso de locución oratoria que es introductorio en el marco de la Escuela de Locución Oratoria de la Costa que bueno, de a poquito se va haciendo lugar aquí en el distrito y le da la posibilidad a un montón de gente que le gusta el mundo de la radio, de la televisión, del escenario pero por sobre todas las cosas del buen decir y de la buena postura frente al público poder desarrollarse, capacitarse y tener conocimiento sobre el tema puede participar cualquier tipo de persona hombres, mujeres, sin límite de edad ni conocimientos previos y por qué digo esto, porque no hay límites ni para abajo ni para arriba yo mi primer curso de locución lo hice a los 10 años y si no me hubiesen permitido quizás no me hubiese hecho con tanto este amor a la radio y a la locución y para arriba tampoco porque no hay límites de edad para aprender en el caso de conocimientos previos tampoco porque nosotros empezamos desde cero tratamos de hablar de las técnicas de la locución, de cómo respirar cómo no llegar cansado al final de un discurso o quizás mucha gente que tiene distintas labores como por ejemplo atender un comercio o una empresa y que tiene que hablar durante todo el día, largas horas y termina al final del día muy cansado, muy cansada en lo que es el tracto vocal bueno, enseñamos un montón de técnicas para que eso no suceda y en cuanto a la oratoria enseñamos a cómo armar un discurso a no quedarse sin palabras o todo lo contrario a no irse por las ramas así que hay un montón de herramientas buenísimas para empezar a adoptarlas, ya sea para un estudiante para dar un examen, para un comerciante que quiere mejorar su atención al público, para un profesional, un abogado, un docente o también gente que está participando de los medios de comunicación este curso particularmente va a durar dos meses porque bueno, ya después se nos viene diciembre y la época de trabajo para todo el partido de la costa pero este curso particularmente va a ser durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre se va a cursar todos los lunes a partir de las 2 de la tarde y como te decía, vamos a ver todas estas cuestiones en la primera parte nos vamos a focalizar mucho en la locución pero cuando decimos locución no decimos locución de radio, locutor de radio, locutora de radio sino que decimos técnicas específicas para el buen decir la inscripción se puede realizar de lunes a viernes acá en Radio Noticias en Chiosa 1908 en San Bernardo de 8 a 13 horas, o si no se pueden comunicar por teléfono al 0 2 2 1 15 5 92 20 50 ahí se pueden comunicar también para cualquier tipo de información que necesiten extra, la inscripción aparte viene con un cuadernillo teórico para toda la elaboración del curso así que de verdad que es muy completo y tiene la intención de que todo este grupo de alumnos pueda realizar una segunda parte también para poder seguir avanzando este grupo de alumnos